Cállate, estoy filmando Ya se grabó, lo siento Estrellita, déjalo ¿Dónde está Manchitas? Manchitas, Manchitas, Manchitas Cuando la quiero grabar, se ha metido en la caja Qué pesado Manchitas, 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 Manchitas Manchitas, 20 Ya estaba logrado Porque si no se hubiera probado algo Se cayó Me abro el cierre Me abro el cierre Me abro el cierre La paciencia quiere ver muy bien Mi querido me abro el cierre Ya la dije Ya la dije Muy bien Gracias. ¿Qué está haciendo Manchita? Lo ha subido para el otro lado. Manchita. Manchita 3. Manchita. Oye, no te hacen mi dolerina. ¿Está mordiendo tu sandalia? ¿Tu valerina? ¿Tu valerina? La estrellita. Ojo, estoy filmando hasta que se raja como si tuviera pulgón. La estrellita. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ese es de moda. ¿Qué llaman? Ahora es así, diciéndome que sos fuera. Yo respiro, respiro. ¿Qué onda que la gente no puede vivir sin mí? ¿Será? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿A qué? No, desde... Ayer te me llamó para que fuera una discoteca. ¿Y no quise ir? ¿Cómo se puede llamar? No es que lo quisiste, sí, no pudiste. Sí, quería mandarme una discoteca. No tenías uniforme tampoco. Sí. Me estaba en doble, pero ¿qué fue? Yo dije, no, porque... Estaba ocupada, pues. Y me dijo... Y al final le terminé diciendo que le había prestado el uniforme a la Marti. Dijo, ya. Estrellita, no. 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 Oye, Javi. Estamos en forma de... No, yo no me he llamado. Pero de repente nos llama, nos llama el fin ahora. O sea, como estoy acá, hasta la noche mañana nos llama. O sea, como estoy acá, hasta la noche mañana nos llama. No, gracias. No, gracias. Gracias. Gracias.